Vamos a continuar acá al plano local, venimos a San Francisco de Macorís. Y es que inicia el paro de 48 horas en San Francisco. Hoy a las 6 de la mañana comienza un paro de 48 horas convocado por varias agrupaciones en esta ciudad. La huelga que se extenderá hasta el martes busca abordar varias demandas críticas de la comunidad. Entre las exigencias de los manifestantes se encuentran mejoras en las calles de varios sectores, la reducción del costo de los productos de la canasta familiar y soluciones a los constantes apagones que afectan a la región. Además, se solicita el establecimiento de un asentamiento agrario, entre otras demandas. Los convocantes informaron que este paro cuenta con el apoyo de dirigentes populares del municipio de Pimentel. Los organizadores esperan que las autoridades respondan a sus peticiones de manera oportuna y efectiva. Se recomienda a los ciudadanos a estar atentos a las actualizaciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales. A propósito de este llamado a paro aquí en San Francisco de Macorís, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensa al respecto sobre el paro de labores o el llamado a paro de labores por el Grupo Popular? ¿Cree usted que este paro de 48 horas en San Francisco de Macorís es una medida efectiva para las mejoras demandadas por la comunidad? Fulvio. Bueno, ¿quién es que llama a paro? Movimiento Campesino. ¿Pero quién lo representa, Momón? Ajá. ¿Momón quiere tierra? Asentamiento Agrario, dice él. Bueno, todo eso lleva a un proceso. A 15 días, prácticamente 16 días de una toma de posición nueva, de un nuevo cuatrenio, me parece algo como contraproducente. Hay un espacio abierto de diálogo, se está trabajando con el tema que ellos están reclamando. Y no sé, no veo como las condiciones en estos momentos para eso. Lo único que le puedo pedir a ellos es que respeten la voluntad popular, que respeten el derecho del pueblo también a poder circular, a poder hacer sus actividades diarias. Y que le haga un llamado a que no alteren el orden público y tampoco se pongan a contaminar el medio ambiente con quemadera de goma, haciendo daño. Que busquen métodos adecuados para reclamar sus derechos. Ellos entienden que tienen sus derechos, entonces que busquen métodos adecuados y que lo puedan reclamar, que siempre hay un espacio para eso. La constitución de nosotros así lo establece. Y qué bueno que lo establece, que los ciudadanos puedan asociarse, puedan ejercer su derecho a protesta ordenada y reclamar sus derechos. En este caso, por este momento, por este espacio histórico que estamos viviendo, creo que no es el mejor momento. Muy bien. Continuamos. José Manuel. Bueno, huelga otra vez. Huelga decir que hay huelga. Bueno, hay un punto positivo dentro de todo y es que anoche tuve la oportunidad de transitar por diferentes sectores de la ciudad y noté que aunque el tránsito estaba algo reducido, pues no se vieron esas escenas que se daban antes de los movimientos huelgarios. No vi los famosos grupos de encapuchados o desórdenes mayores. Sí, en alguna parte comenzaron a echar basura en el medio de la calle y esas cosas, pero gracias a Dios no hubo cosas lamentables, ni hubo ese estado de intranquilidad en que se suma la ciudad previo a los movimientos huelgarios. Yo siempre he dicho en este programa que las huelgas ya son un recurso un tanto gastado, gastado en el hecho de que ya a la gente más que apoyar el movimiento les molesta que se hagan esta clase de manifestaciones. Siempre he recomendado a los grupos populares que traten de explorar otras formas de protesta, otros modos de llamar la atención de las autoridades sobre los problemas que nos agobian a todos. Siempre he estado, por supuesto, de acuerdo con que se proteste, pero de manera organizada, de manera que no se afecte a las propiedades públicas, privadas, de que no se afecte la vida de personas inocentes. Siempre terminamos los movimientos huelgarios con notas muy lamentables, fallecidos, con personas heridas, esos choques y enfrentamientos que se dan muchas veces entre manifestantes y autoridades que dejan saldos muy tristes para esta ciudad y marcas por mucho tiempo. Lamentablemente, como recurso ya que está agotando su ciclo, las huelgas pocas veces logran, las reivindicaciones siempre se interrumpen o se terminan con negociaciones de los grupos populares y las autoridades, pero los resultados de la protesta, las reivindicaciones no se dan de inmediato, simplemente se queda en promesas, simplemente se queda en que sí, en que se va a hacer, en que se va a arreglar. Muchas cosas, ok, se logran, algunas se logran, otras no, pero entonces a uno le queda ese sabor y ese algo en el alma que le dice, ¿para qué se hizo todo esto? Si no se logró lo que se buscaba, simplemente se quedó en lo mismo, en negociaciones y en cosas que simplemente no dan el resultado que se espera de estos movimientos huelgarios. Es tiempo de buscar otros métodos, es tiempo de buscar otras maneras, se puede protestar, se puede exigir reivindicaciones a las autoridades, al gobierno, pero tiene que hacerse ya de otra forma. La huelga, lamentablemente, no funciona como antes. Muy bien, José Manuel, antes de pasar con Yerlán, saludamos a nuestro compañero Francis Rodríguez que se une al panel. Buenos días. Buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, Yerlán, José Manuel, amable, este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y le pido, nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permite entrar a sus hogares. Buenos días. Buen día. Vamos a continuar, Yerlán. Bien. Bien. Miren, la perspectiva que podamos tener de un tema u otro, las opiniones, responden a la identidad social de cada quien. Y esa identidad social nace precisamente en los grupos sociales a los cuales pertenecemos. Si yo vengo de un grupo social discriminado de abajo, voy a pensar siempre en la lucha, porque es la última o la única opción que en gran parte, no siempre, le dejan los gobiernos a la gente. Y hay quienes dicen, bueno, los métodos. Sí, ese tema lo pudiéramos discutir a largo plazo, duraríamos tiempo, porque apelar quizás a la violencia, y ojo, acabo de destacar que en las últimas tres huelgas que se han llevado en San Francisco y Macoría, aquí no se ha prendido una sola goma. En las últimas tres huelgas que se han escenificado en San Francisco y Macoría, aquí no se ha prendido una goma. Y eso está documentado. Documentado. Ahora bien, lo del método de la violencia, todo eso, eso va a depender siempre, porque cuando una persona, vamos a comenzar por el principio, cuando a mí no me dejan descansar tranquilo en mi casa, pese a que pago la luz y muchísimo impuesto, con un constante golpeteo de apagones, eso es violencia, lo que se llama la violencia estructural, que es la del Estado. Cuando una persona, no yo, porque tengo la posibilidad, gracias al esfuerzo, ¿verdad?, que uno ha hecho, tengo la posibilidad de ir a un centro clínico privado, pero me duelen los pobres, que yo no soy rico tampoco, pero me duelen aquellos que no pueden ir a un centro médico privado, cuando van al hospital y no hay nada, no hay un medio que lo atienda, ni hay medicina, y entonces eso también es violencia. Y así, cuando usted va a un supermercado y tiene la carestía, y ojo, no estoy hablando de este gobierno, me da trepito el gobierno que esté, yo sudo lo mío. Usted va al supermercado y encuentra que los productos van en aumento constantemente, eso también es violencia. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Bueno, yo tengo el derecho de transitar a la calle y de ir a trabajar. Sí, vaya. A nadie se lo está prohibiendo. Vaya. Lo que me gustaría es que a usted también le toque, por ahí, ir a un hospital, ojalá le toque ir a la guarana, para que sientan la realidad. Hay gente que a veces dice que yo soy vengativo. Sí, lo que me gustaría es que a usted, lo que piensa diferente, le pase algo y que le toque llegar a las guaranas, donde no hay hospital, o a Pimentel, o a otros lugares donde no hay hospital, que eso no debería ser. Hoy día, nosotros no deberíamos estar hablando de que falta un hospital. Y falta. Vayan a las guaranas. ¿Hoy oído? Vayan a las guaranas. Entonces, es un llamado, y aquí cito al compañero Francis, hay que desmontarse del tren. Los que están en el tren gubernamental, tienen que desmontarse, coger una brisita y escuchar al pueblo. Pero, señores, ¿qué es lo que falta en la guarana? Y es un hospital. Hagan esa vaina, bolado. ¿Y cuándo no le estamos invirtiendo a la autopista Duarte? ¿Saben los millones que se le está invirtiendo? Y está bien la obra, pero es prioritaria. Frente a un hospital, vamos a hacer un equilibrio. O sea, la cantidad de millones de pesos, de dólares, que se está invirtiendo en la autopista Duarte para su ampliación, que es una muy buena obra, pero, y podemos hacer una ampliación de una avenida de esa magnitud. Cuando no hay un hospital en las guaranas. Y estoy citando algunos ejemplos. Yo creo, yo creo que a veces, a veces, y esto lo he escuchado en una película americana de Schurr, El Tirador, donde alguien le decía al tirador, a veces, no siempre el tema se resuelve con bala, pero a veces necesario para que escuchen. Porque ninguno de nosotros, de los que está sentado aquí, sale a protestar. ¡Ninguno! Porque estamos en una clase más acomodada. Nosotros no vamos al hospital. Nosotros no nos vamos a los barrios. Yo sí, gracias a Dios, tengo esa porque soy de pueblo. Y voy a los barrios y voy al hospital también. A ver lo que pasa y a criticar. Pero ¿cuánto de nosotros lo hace? ¿Cuánto de ustedes va al hospital a ver cómo están los pobres? Y es un llamado a la conciencia. Ojo, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero a veces la violencia es necesaria. Y termino diciendo, ¿ustedes ven qué va a pasar en Venezuela? No va a pasar absolutamente nada, porque están siendo democráticos. Cuando ejercen la violencia y le quitan la vida a dos o tres de los que están en el poder y les quemen sus casas y les quemen la familia como hacen en Haití, entonces ahí lo van a escuchar. Penosamente. A veces la violencia es el último recurso, pero a veces necesario. Muy bien, gracias. Gergene Francis. Bueno, nosotros tenemos una larga vida o época después de la dictadura en la que hemos vivido sumido en una especie de turbulencia y reclamos. Y ciertamente que yo he sido uno de los primeros críticos y me atreví a decirle yo que fui de los que apoyó en esta etapa a Luis Sabinadel, entendiendo que es un presidente distinto. Pero los funcionarios, vuelvo y los repito, se han dedicado más a ser funcionarios que a ejercer la función. Es más, el postín, yo soy fulano, guardaespalda, reverencia al funcionario, al cargo. En ocasiones escuchan, pero esa escucha no tiene ningún efecto frente al Estado que ellos representan y frente al pueblo que les reclama. Y es justo que se desmonten y bajen el cristal. Porque muchas veces, cuando vamos con aire acondicionado y el cristal, y la gente saludando, y la gente diciéndole, ah, qué bueno, y se siente bien porque está ocupando un puesto público, que su forma de vida está cambiando, y la familia está cambiando. Y nombrando botellas que te dicen que todo está bien. Entonces, ahí es cuando tú te desconectas de la realidad de tu entorno, de tu país, de tu área de política. Porque en principio te grajeaste, en principio buscaste votos, en principio dijiste que aquel lo estaba haciendo mal, por eso había que cambiarlo. Y cuando nosotros tenemos un recuento de la historia política que vivimos, pero eso no es de hoy. Ese ha sido el momento, el entusiasmo político se genera. Entonces uno tiene que bajar el cristal y darse cuenta que la música que usted lleva adentro, no todo el mundo la escuche. Eso es así. No todo el mundo la escuche. Incluido militantes del propio partido no han encontrado escuchar la música que le agrade. Porque aún están esperando porque hay funcionarios que se han sentado, subieron los vidrios hasta el sol de hoy. Y quien lo apoyó y quien lo protegió y lo catapultó a ese cargo bien, gracias. Entonces yo creo que sí, que aunque en una ocasión, no recuerdo la época, no la noté ya ya, pero sí dije que hice referirme a que esperáramos que el nuevo gobierno se instalara, el nuevo periodo. Sí. Y que en esta etapa era muy difícil que se le hiciera caso porque terminaban unas elecciones y el efecto era distinto. Era como que el gobierno, como si fuera a cambiar por otro, aunque no es así. Aquí no aplicaron los 100 días de gracia. No, no, es que se aplica cuando asuma. Exacto. Del 17 en adelante empieza a correr los 100 días. Pero también se le hace difícil a Luis Abinader esperarles los 100 días cuando él está dentro del tren gubernamental, es el que dirige y su continuidad del Estado y de su visión él la estará ejerciendo por cuatro años más. Ahora, si hay cambios en el tren gubernamental en casi sentido total, entonces sí él puede decir permítame que cambie todo, por lo menos la mayoría. Correcto. Ese es el esquema. Es una es una una costumbre no nuestra. Se ha ido acogiendo aquí es anglosajona el tema de los 100 días como quien dice vamos a esperar que éste se acomode, sepa lo que recibió y cómo lo va a desarrollar. Pero entonces en el tema nuestro y para concluir siento que el momentum a apenas días 16 unos menos de 20 días de tomar posesión nueva vez el presidente a quien vuelvo y repito le hemos hecho críticas aspectos que el gobierno ha dejado de lado y no se ha dado cuenta que se va abrumando la población del alto costo de la vida. De que el sistema eléctrico o lo que es el pacto eléctrico no ha funcionado como lo esperábamos porque lo que debió de incrementarse a mí en 465 pesos porque así fue creado la tabla se me aumentó en 4.750 pesos ¿los recuerdan? Que yo lo traje aquí y cuando se habló de que se me iba a devolver me devolvieron los 465 pesos como ironía de la vida ellos si sabían lo que era la incremento que generaba eso el desmonte de la primera etapa en un porcentaje de un 10% pero lo cuantiplicaron y se le fue hasta de la mano porque hasta feo se vio y es verdad que hay edes que tuvieron que devolverle el dinero a la gente pero nosotros no tuvimos la suerte con Ede Norte porque Cueto vino aquí y se le hizo la pregunta entonces eso es lo único que siento de que no es cierto que esté todo conforme estoy de acuerdo pero que el periodo que se toma para hacer la primera huelga después de las elecciones no corresponde a una atención válida porque incluso muchos funcionarios están en espera de sustitución eso es algún método válido es un argumento válido que los organizadores pudieron tomar en cuenta el contexto vamos a poner en pantalla muchachos la pregunta del día para escuchar más adelante su opinión y comentario lo tenemos por aquí estamos conversando sobre el llamado a paro de dos días en San Francisco de Macorís algunas de las demandas son el asentamiento agrario el alto costo de la vida entre otras los apagones los constantes apagones los productos o el alto precio de los productos de la canasta familiar y la pregunta es la siguiente cree usted que el paro de 48 horas en San Francisco de Macorís es una medida efectiva para lograr mejores demandas las mejoras demandadas por la comunidad vamos a conectar muchachos con algunos de nuestros amigos televidentes y ver que opinan al respecto iniciamos con Yanet Vázquez que dice buenos días habrá huelga aquí en los espínolas no hay transporte dice Yanet bueno pues está cumpliendo los son las siete y media antes de esa hora sale todo el mundo a trabajar o a sus lugares de trabajo y vi que el sector transporte de vehículos internos de San Francisco estuvo en la manifestación el buen día desde mi juventud he sido un luchador y crítico de los malos gobiernos pero ahora no creo que sea factible dice el señor Barroso Enrique Ventura dice buen día me gustaría que pasen por Villaverde que pasa en Villaverde Enrique Daniel de los Fieles dice buenos días no es verdad que si cambian el método resuelven la comunidad de la Enea no protesta y sus calles no sirven en las elecciones fueron a prometer su arreglo y es una comunidad productiva no es sano cuando se dice que cuando se dialogando se resuelve dice Rodolfo Neris dice buenos días la huelga lo que deja es solo atraso bien en este blog nosotros continuamos lo que deja lo que deja es solo